La carta del chavismo y la oposición se va a sentar en estados como Zulia, Táchira y Mérida. Y en segundo término, en Lara y Miranda. En Miranda se da la particularidad de que la carta del chavismo, el exvicepresidente Elías Agua, arrancó con mucha fuerza y está llegando a diversos sectores sociales, mientras que la candidatura de Capriles luce engatillada, sin definiciones, y de ahí la pobreza de los actos que realiza. Entre los analistas se comenta que incluso pareciera existir un plan en sectores opositores descontentos con el liderazgo de Capriles, sobre todo con la actitud que éste adoptó con los aliados y durante la campaña. Y ante los resultados del 7 de octubre, el plan se orientaría a estimular la abstención para restarle posibilidades de triunfo. También se señala que el protagonismo de Antonio Ledesma y los temas que aborda lo colocan en un plan de definir un nuevo liderazgo en la oposición y avanzar en su propósito de consolidarse como opción en el caso de que Capriles sea derrotado en Miranda. En una caricatura del diario argentino Página 12, un personaje le comenta a otro en Estados Unidos ganó Obama, que al lado de Romy es kirchnerista, a lo que el otro personaje responde, genial, el próximo cacerolazo será en Miami. ¡Suscríbete al canal!